En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. A partir del primer día de julio de este año, los juzgados de primera instancia civiles y mixtos de Michoacán son los encargados de conocer provisionalmente de los juicios orales mercantiles, informó Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente del Poder Judicial de Michoacán. Indicó que el Consejo del Poder Judicial emitió un acuerdo en este sentido para que los juzgados pudieran conocer y decidieran los términos legales previstos de los juicios orales mercantiles, así lo indican las reglas que para la competencia establece el Código de Comercio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de Michoacán. Magaña de la Mora recordó que el Poder Judicial de cada estado tenía como un plazo máximo el 1 de julio pasado para hacer efectiva la entrada en vigor de las disposiciones relativas al juicio oral mercantil y en Michoacán ha cumplido con la misma. Con información de redacción, informa Acuasar TV.